Muchas gracias, señor presidente. Señor Hernández, hablando de volver a ser portavoz, no quiero retrasar más una descortesía. Y en ese sentido, ya que hay que volver a ser portavoz, le doy las gracias por estar hoy aquí en el Salón de Plenos. Bienvenido a este Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madrid. Se le echaba de menos, señor Hernández. Se le echaba de menos. Insisto, los datos están ahí, al margen de la lectura política que usted quiera hacer, que usted quiera criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que usted quiera criticar al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. La Comunidad de Madrid está vacunando en estos momentos a 300.000 personas a la semana. ¿Por qué recibe 300.000 vacunas a la semana del Gobierno de la Nación? Si pudiéramos recibir 200.000 más, podríamos vacunar a 200.000 personas más. Pero el dispositivo diseñado por la Comunidad de Madrid en estos momentos, conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Salud, para vacunar a todo nuestro personal esencial, para vacunar también a todo el personal municipal entre 58, 59 y 70 años, o al mismo tiempo para empezar a vacunar a las personas sin hogar, se detiene única y exclusivamente porque es muy fácil hacerse la foto con la primera caja de vacunas que llegó, con el escudo del Gobierno de España, y a partir de ahí desentenderse completamente del calendario de vacunación, más allá de querer únicamente dar solo las buenas noticias, pero no querer dar las malas noticias. Querer ser partícipe únicamente de los triunfos, pero no querer en ningún momento dar la cara delante de los españoles cuando no vienen tan bien dadas. Y por eso, desde aquí y desde el Pleno Ayuntamiento de Madrid, aprovecho para felicitar a todas las comunidades autónomas, todas, con independencia del color político, por el extraordinario trabajo que están haciendo en la vacunación, absolutamente dejadas de la mano por un Gobierno de España, que lo único que quiere es la foto, pero que lo que no quiere es compartir ni asumir las responsabilidades que le corresponden. Señor Hernández, un consejo, usted es neófito en política, pero ya ha visto dónde lleva desde el punto de vista electoral la práctica de determinadas conductas y comportamientos en política. Si aspira a usted ser candidato en las próximas elecciones, visto cuál ha sido el resultado electoral del Partido Socialista, reflexione por qué esta no es la mejor forma de ganar la confianza de los madrileños. Muchas gracias.